¿Qué tal? ¿Qué gusto? Muy buenas tardes. Estamos una vez más en vivo y en directo. Los días miércoles son para el profe Henry Pineda Responde. Hoy tenemos una locación diferente a la que normalmente estamos acostumbrados a transmitir, pero bueno, estamos acá calientitos en este cuarto y afuera hace mucho frío. Pero bueno, vamos entonces a lo que nos compete con la charla del profe Henry Pineda Responde. Raúl Mendoza nos hizo una pregunta que me tomó algún tiempo procesarla y digerirla y nos dice ¿Cómo podemos crear un efecto acuarela dentro de Ilustrador? Y es lo que vamos a crear en este momento. Yo es lo que les voy a enseñar, perdón, en este momento. Y eso es lo que tenemos aquí en Ilustrador. Voy a arrancar Ilustrador. Mientras tanto, muchísimas gracias de donde nos estén viendo. Tranquilamente pueden, por favor. Eso, gracias Álvaro. Buenas tardes. Desde la hermosa ciudad de Medellín. La ciudad de la eterna primavera. Bueno, entonces vamos a abrir el documento con el que vamos a trabajar el día de hoy. Y les estaba comentando que existen cinco formas para trabajar las acuarelas dentro o para crear el efecto acuarela dentro de Ilustrador. Y vamos entonces a arrancar con el primer método. Y el primer método está dentro del panel de pinceles. Cuando vamos a hablar de acuarelas, obligatoriamente vamos a decir pinceles. O vamos a pensar en pinceles. Así que vamos a abrir el panel de pinceles. Si no lo tienes abierto en la parte derecha, te vas aquí y pones pinceles. ¿Listo? Pues aquí hay más opciones. Vamos a dar un clic. Y tenemos los artísticos. Y aquí tenemos los pinceles que nos van a dar ese tipo de efecto. Así que los vamos a cargar con un clic. Ok, voy a hacer esto, voy a agrandar esto y también voy a agrandar esto que está acá. Para cargarlos, automáticamente tienes que dar un clic y automáticamente con clic se van a cargar. Clic, clic y clic. Vamos a cargar por el momento solo cuatro pinceles. Obviamente vamos a trabajar con la herramienta del pincel. Y vamos a dar un clic y arrastrar. Como tenemos este efecto que está acá, este pincel automáticamente se va a colocar. Voy a presionar control clic y arrastrar para seleccionar el pincel que está acá. Y voy a cambiar de color. Le voy a poner por ejemplo un rojo. Le voy a poner un naranja. Como lo estás viendo ahí. O quizás, o este color un poco más, este color magenta que está por aquí. Perfecto. Muy bien, si ves. Con un clic, cambio de pincel y clic y arrastrar puedo generar otro trazo. Si ves. Entonces esto te va a permitir crear los trazos que sean necesarios. Si no te gusta el color ya sabes, clic y arrastrar. Y lo vamos a cambiar por cualquiera de los que están en el panel de color. Entonces ese es el primer método. Que es cargar los pinceles que vienen dentro del ilustrador. Entonces vamos con el segundo método. Y es creando nuestro propio pincel. Si tienes una versión de ilustrador desde la versión 5 en adelante. No hay ningún problema, te vas al panel de pinceles. Vamos a dar un clic aquí. Y tenemos que crear un nuevo pincel. Pero los pinceles aquí no se van a cargar. Es decir, tenemos que crearlos desde aquí. Perdón. Aquí tenemos los pinceles de cerda. Eso quise decir. Pinceles de cerda. Vamos a dar un clic acá. Esta es la parte espectacular que tiene este ilustrador. De hecho, como te dije, lo pusieron en la versión CS5. De ahí no le han hecho ningún cambio hasta la versión 2020. CS5 salió año 2010. O sea, ya hace 10 años que no le hacen ningún cambio. ¿Cuál es la experiencia que tiene Adobe con respecto a los pinceles? De los pinceles que tenemos en la vida normal. De los pinceles largos, pequeños, con cerdas largas, cerdas cortas, pocas cerdas, etc. Toda esa experiencia manual, Adobe la ha convertido en digital. Tanto en Photoshop como en ilustrador. Y aquí nosotros podemos crear un pincel. Le vamos a dejar el que viene por defecto. Pero yo puedo cambiar el tipo de pincel. Y esto es algo muy importante. Asimismo, tienes una previsualización de cómo va a ser el pincel. Por ejemplo, yo voy a cambiar por este que está acá. Y aquí nos va a cambiar el tipo de punta de pincel. Voy a elegir el que está por acá, por ejemplo. Obviamente el remate va a ser diferente. Lo que tú tienes aquí es una experiencia totalmente digital. Pero para entenderla, vamos a hacer de cuenta que en la vida profesional, en la vida real, tú tienes unos 10 pinceles, por ejemplo. O dos, o uno, o el que sea. Entonces, vas a tomar ese pincel y lo vas a mojar. Una vez que lo mojas, puedes tranquilamente mezclar los colores. Que pueden ser acrílicos, acuarelas mismo, lo que sea. Y empezar a regar sobre el papel, sobre la cartulina, sobre el lienzo, sobre lo que vayas a realizar ese tipo de trabajos, utilizando un pincel en la vida profesional. Sin embargo, ¿cómo se traduce esto dentro de la manera digital? Es decir, si tienes un pincel un poco largo, aquí lo puedes hacer más pequeño, lo puedes hacer más largo. Tienes la longitud de las cerdas, la densidad, es decir, la cantidad de agua o de acrílico o de acuarela que le vas a poner a tu pincel. Es decir, aquí tienes muchísimas más funciones. Y la opción que dice Opacidad, Paint Opacity, vendría a ser la cantidad de agua que le vas a poner al pincel para empezar a hacer ese tipo de trazos. Aquí lo tienes más seco y aquí lo tienes mucho más aguado. Puedes controlarlo de una mejor manera. Y tienes lo que es la inclinación o la suavidad del mismo. Yo lo voy a dejar por aquí más o menos. Vamos a dar un clic en OK. Y con clic y arrastrar tienes un pincel totalmente creado para ti. Es más, se ha creado aquí en la parte inferior. Voy de nuevo otra vez a poner los pinceles. Tenemos una librería muy especial. Hace un ratito hemos cargado los artísticos, que vendrían a ser los pinceles de color. Y aquí tenemos los pinceles de cerda que vienen desde la versión CS5. Voy a abrir todos ellos. Si, por ejemplo, tú quieres cambiar las características del pincel que hemos creado hace un ratito, vamos a dar doble clic. Doble clic para que se cargue. Bueno, estamos... Aquí está, perfecto. Aquí tenemos en tipo de forma, todo lo que se está formando aquí es todo lo que tienes acá. ¿Ok? Es todo lo que tienes acá. Y es algo espectacular. Vamos a dar clic en cancelar. Ahora, con un clic, con un clic y con un clic puedes cargar más pinceles. Entonces, este vendría a ser el segundo método. ¿Listo? Vamos con el tercero, que vendría a ser importando pinceles. De hecho, puedes entrar en Google y puedes poner pinceles para Photoshop o para Ilustrador. Clic en más opciones. Clic donde dice abrir nueva biblioteca de pinceles. Otra librería. Yo lo tengo aquí ya guardado en el escritorio, donde tenemos las clases en vivo. Aquí tenemos la clase del día de hoy, la lección 4. Y tenemos aquí estos pinceles que están perfectos. Vamos a dar un clic aquí en abrir. Y se me han cargado aquí de manera directa. ¿Qué tienes que hacer? Pues simplemente un clic y automáticamente se van a incorporar en el panel. Vamos a dar un clic, otro clic y otro clic. Los vamos a cargar. Los vamos a poner sobre la mesa para que los veas cómo están trabajando. Mira. Los remates son muy buenos. Son increíbles. De hecho, tienes pinceles gratuitos y también tienes pinceles pagados. Pero esta sería la tercera forma para tener pinceles dentro de Ilustrador. Y vamos con la cuarta forma que es utilizando el calco interactivo. De hecho, esta es una imagen que sí fue hecha por un artista. Se tomó todo el tiempo del mundo para trabajar las acuarelas y para incorporarla dentro de Ilustrador vamos a trabajar con el calco interactivo. ¿Dónde está el calco interactivo? Acá arriba en el panel de control o te vas a ventana y vamos a poner el famoso calco interactivo. Aquí tenemos algunas opciones de remate. Por ejemplo, en predeterminado podemos poner una fotografía de alta fidelidad. Aquí si tienes una buena máquina te va a dar una buena opción de remate como lo que está pasando en este momento. Pero si no tienes una buena máquina vas a tener problemas. Lo más seguro es que te bote y el Ilustrador se cuelgue. Esperemos que no pase con esta bendita máquina. Y lo está convirtiendo en una fotografía de alta fidelidad. También tienes otros métodos blanco y negro escala de grises a tres colores a seis colores todo depende mucho de lo que tú quieras hacer. Entonces vamos a esperar que termine de progresar de procesar esto. Miren, se está demorando bastante obviamente elegí la opción alta fidelidad de fotografía y lo ha convertido. Por el momento tienes que dar un clic donde dice en expandir. O sea, está casi pero clic en expandir y automáticamente se va a convertir todo esto en una acuarela o un vector ya dentro de Ilustrador. Si gustas puedes poner CTRL-Y para que veas el proceso que ha hecho para convertir esta imagen en acuarela. Yo voy a poner CTRL-Z porque lo que voy a hacer más adelante voy a hacer el mismo proceso pero ya lo van a ver. Vamos igual se demora bastante. Hay que esperar un poco. Pero bueno muchas gracias por los me gusta muchas gracias por los comentarios. Los miércoles son para responder las preguntas. Si tienes una por favor que la creas medio interesante o no te preocupes cualquier pregunta la podemos responder sobre la marcha o podemos generar una charla de manera específica directa como la que estás viendo en este momento. Muchísimas gracias Raúl Mendoza por sugerirnos esta charla. Y vamos con el quinto método y al final del quinto método vamos a hacer un ejercicio práctico y con eso vamos a terminar. Ya tengo yo cada una de estas imágenes están incorporadas y están incrustadas dentro del gustador. Por ejemplo yo voy a elegir este efecto dorado que está acá. Clic y arrastras al panel de pinceles y vas a elegir aquí pincel de arte y vamos a dar clic en OK y en el menú que se despliega no te preocupes clic en OK ahora ya se ha colocado acá si ves ya se ha colocado aquí vamos a hacer lo mismo con este segundo trazo clic y arrastras pincel de arte clic en OK clic en OK ya se ha puesto acá con la herramienta del pincel seleccionada clic y arrastras ya tienes un tipo de pincel clic y arrastras y ya tienes otro tipo de pincel si ves así de sencillo lo que tenemos acá también son imágenes incorporadas y tendrías que hacer el mismo proceso y ahora vamos a la parte práctica porque nosotros este pincel lo vamos a aplicar sobre un texto obligatoriamente para poner un pincel dentro de un texto vamos a utilizar el panel de la apariencia ¿por qué el panel de la apariencia? porque me va a permitir cambiar el tipo de letra y no convertir en curvas una vez que creas en contornos ese texto pues se va a dañar ya no lo vas a poder editar otra vez entonces la idea es reutilizar los efectos reutilizar los tipos de letra abres el panel de la apariencia te vas a ventana y pones apariencia si es que no lo encuentras y en la primera apariencia que vamos a crear va a ser la de relleno ¿ok? en la de relleno nosotros vamos a elegir cualquier color digamos no vamos a elegir este azul que está por acá ¿ya? y en el color y en el trazo perdón vamos a elegir cualquier color por el momento cualquier color pero automáticamente vamos a dar un clic aquí en los pinceles para que se puedan agregar vamos a esperar un poquito mira que se está cargando obviamente es una imagen todo depende también de la imagen si está cargada si tiene perdón si la imagen está en alta resolución estas imágenes están en baja resolución por eso se podría cargar rápido pero si tienes imágenes en alta resolución se va a demorar más el proceso vamos a dar un clic acá por favor para cambiar aquí hemos creado el efecto dorado pero automáticamente lo está colocando ¿no? ahora tenemos este otro tipo de efecto que lo vimos hace un rato algo muy importante que tienen las apariencias es que se ven de arriba hacia abajo es decir primero estoy viendo el trazo luego el relleno pero desde esta área azul clic y arrastro para colocarla debajo del trazo y ahora primero se va a ver el relleno y ahora debajo se va a ver el trazo bueno aquí no nos está apareciendo algo interesante de hecho está medio fatal el asunto vamos a cambiar por otro tipo de trazo bueno esto ya se ve un poquitito más a gusto un poco más acorde ya lo que tendremos que hacer a partir de este momento es saber exactamente qué tipo de trazo o qué tipo de acuarela nos quedaría mucho mejor sobre nuestra ilustración sobre lo que nosotros estamos eligiendo el proceso siguiente es empezar a crear y hacer tus propios primero arreglar este diseño que la verdad si está un poco grotesco les voy a ser muy sincero no es que sea de mi agrado lo que acabo de hacer pero hasta demorarlo y hasta ponerlo pues y hasta que quede algo a gusto pues me voy a demorar mucho tiempo así que por el momento esto es lo que tenía que enseñarte estas 5 formas para crear acuarelas dentro de Adobe Illustrator y muchísimas gracias a Raúl Mendoza que nos ha colaborado con esta opción voy a irme por acá voy a leer los comentarios como ya saben los miércoles no nos demoramos mucho más bien agradecerles por sus me gusta por sus comentarios brutal profe nos dice Álvaro si brutal hay 5 formas para crear efectos de acuarela en ilustrador ahora ya lo saben si gracias Jessica hola a todos Nelly buenas tardes HB fotografía buena tarde profe gente saludos desde Kotakachi muchas gracias Edwin también Williams Gerardo Gerardo Armijos muchísimas gracias a todos los participantes si genial genial esta clase que está aquí la verdad hay que agradecerle muchísimo a Raúl Mendoza por lo que nos ha sugerido ya sabe si ustedes tienen otra pregunta la pueden dejar en el chat me tomaré el tiempo necesario para responderla de hecho tengo algunas preguntas más como también tengo actividades que hacer no puedo responder todas las preguntas todos los días porque la verdad si me demoro un poco pero lo hacemos con mucho amor y mucha entrega para todos ustedes yo sé que les ha gustado muchísimo esta información y les agradezco desde ya por compartirla les agradezco ya por estudiarla y nos estaremos viendo mediante el día de mañana en el en el en el Adobe Masterclass ¿no? un tutorial con todos los secretos del panel apariencia bueno muy muy buena pregunta este Gerardo no va a ser uno van a ser como 40 pero no te preocupes lo vamos a hacer de hecho yo tengo yo tengo una una filosofía de vida yo tengo una filosofía de vida si logras dominar el panel de la apariencia si tienes muy claro lo que es cómo trabajar el panel de la apariencia pues prácticamente habrás llegado a un 8 sobre 10 en el manejo de la herramienta Adobe Illustrator o sea si sabes trabajar bien las apariencias el resto es cuesta abajo tenganlo por seguro porque después de haber hecho muchísimos años de investigación después de haber enseñado a muchísimas de personas de hecho entre Photoshop e Ilustrador es lo que más he enseñado en mi vida te mentiría si te digo si fueron más de 10 mil personas que he enseñado Ilustrador la verdad te mentiría porque es un poco más pero te digo que las apariencias en Ilustrador es lo mejor que puede haber ¿si? ¡Chao! nos dice muchas gracias chicos ¡Chao! cuídense nos vemos muy pronto ¡Chao, chao!